Tengo hambre de ti, necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia, Desesperado por ti, necesito tu toque, yo busco tu rostro, Necesito tu presencia, ¿Puedes ir conmigo? Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, Y lo volvemos a decir, Tengo hambre de ti, necesito tu toque, necesito tu toque, Yo busco tu rostro, necesito tu presencia, Desesperado, desesperado por ti, Desesperado por ti, desesperado por ti, necesito tu toque, necesito tu toque, Yo busco tu rostro, necesito tu presencia, Amado Espíritu Santo, Nuestro corazón está preparado, te hemos alabado, hemos bendecido, nos hemos alegrado, Hemos hecho danza en tu casa, porque Dios ha fortalecido a su pueblo, Porque Dios ha consolado a su pueblo, porque Dios ha levantado a su pueblo, Porque Dios ha estado con su pueblo, nuestro corazón tiene hambre de ti, Los años no han podido apagar el amor, ni las aguas, ni las tormentas, No han podido apagar el amor, porque más fuerte que la muerte, es el amor, Queremos Señor, oír tu voz, conocer tu consejo, que nos des dirección clara, Que levantes al que esté triste, que fortalezcas al débil, Que despiertes al que duerme, que abras la cárcel, de la opresión, del engaño, de la culpa, A quienes se han sentido prisioneros de ello, ya no somos esclavos del temor, Tú pagaste el precio, y el precio de, que costó, que te costó a ti, Pagaste todo el total, de la deuda, no queda nada, Solo nos queda tomarnos de tu mano, y estar bajo tu sala, Y en nuestro corazón, determinar, seguirte, Que los años, no apaguen ese amor, Sino que podamos seguir siendo una iglesia, Que abraza, tu gloria, Que abraza, tu presencia, Que cuando nos equivocamos, nos postramos, para pedirte perdón, Y tú como un buen Padre, Perdonas, Pero no quitas, Tu presencia, De medio de nosotros, Gracias te damos, Háblanos, Háblanos esta mañana, Si alguno ha venido con amargura, En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, Quita esa amargura, Pero te ruego Espíritu Santo, Que llegues a la raíz, Que no solo sean dos horas, De estar tranquilos, Sino que sea una vida, De poder estar tranquilos, Quita esa raíz de amargura, Ministra Espíritu Santo, Ministra en cada corazón, Que esta mañana, Tu gloria, Tu presencia, Tu voz, Tu palabra, Pueda abrazar, Consolar, Y que los que necesitan, Buenas noticias, Esta mañana, Van a recibir, Buenas noticias, En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, Puede levantar sus manos, Allí donde está, En el nombre de Jesús, Buenas noticias, Buenas noticias, Si hay alguien en su cama, Está enfermo, Enferma, En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, Reciba sanidad, Que sea restablecida su salud, En el nombre de Jesús, Al angustiado, Señor en esta mañana, Sea quitada esa angustia, En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, El fatigado, Reciba nuevas fuerzas, En el nombre de Jesús, Que sean coronados, De gloria, En lugar, De ceniza, Manto, De alabanza, En lugar, De un espíritu, Abatido, En el nombre de Jesús, Cielos abiertos, Cielos abiertos, No hay un estorbo, No hay nada, Que impida, Que tu pueblo, Camine bajo cielos abiertos, En el nombre de Jesús, El que no habla lenguas, Del espíritu, Que esta mañana, Durante este día, Reciba las lenguas, Del espíritu, En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, Que las lenguas, Del espíritu, La manifestación, Del espíritu santo, Estés sobre tu pueblo, Hablando lenguas, Hablando lenguas, Lenguas del espíritu, En el nombre de Jesús, Gracias Espíritu Santo, Gracias, Gracias Espíritu Santo, Gracias, 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 Gracias,